Lugares inhóspitos, visitas curiosas y tips viajeros. Atrévete a descubrir nuevos lugares. Esto es Mochilera que se respeta por al día media. Hola Mochilas, acabo de llegar otra vez a Guamachuco. Me encuentro con esto en la playa, en la playa, digo, en la plaza principal. Todavía ni siquiera dejé mis cosas, estoy con la mochila a cuestas. Pero en sí este súper escenario que vemos atrás no es en sí el que me preocupa. Lo que me preocupa es que al fondo hay otro. Ahí junto a la bandera, no sé si lo pueden ver. Así que, bueno, nos regresamos porque dicen que las fiestas de la Virgen de Altagracia son bastante buenas aquí. Disculpen el peinadito. Así que vamos a ver. Mochilera que se respeta llegó a Guamachuco nuevamente. 3.200 millones de metros sobre el nivel del mar. Y la plaza de armas más grande del Perú. Nos vemos para la verbena mañana. Mañana 14. Chao. Porque Guamachuco va. Y así empiezan las fiestas con la Virgen de Altagracia en Guamachuco. ¡Guamachuco! Y eso que estresen, mañana es toda la loquera. Mochilera que se respeta vino nuevamente a Guamachuco por el día media. El medio que une a los latinos. ¡Va! ¡Elegante! 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 Este es re elegante, re elegante, papasote. Sonríe, mi amor. Guamachuco, virgen de la Altagracia. ¡Va! Bueno, hemos vuelto 5 de la tarde, la plaza llena, la gente ya está bebiendo. Se armaron ya todos los castillos. Todas las empresas de acá del pueblo han armado sus castillos. Esto va a ser una locura. Empresa a los shows. Y más tarde, pues, los grupos y la gente ya están relojeando en la plaza. Van a... Mucha comida, mucha música, mucha banda. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo va esta... Esta verbena que promete aquí, el Guamachuco. Ya bueno, hay que cuidar el hígado. Regal a su tío Octavio. ¡Arriba, arriba, arriba! Guamachuco, eres grande, por tradición y belleza. Guamachuco, eres grande, por tradición y belleza. Por tus hijos bondadosos, siempre serás generoso. Por tus hijos bondadosos, siempre serás generoso. Bueno, sigo dando vueltas por la plaza. Se me antojó hacer una cuenta de cuántos castillos son los que están bordeando la plaza. Pero, de verdad, que es imposible. Porque, no sé si pueden ver, para la parte de acá atrás. Y acá atrás todavía van a seguir armando castillos hoy. Así que, ya me imagino lo que va a ser los Mareda. Pero bueno, es una vez por año. En honor de la Virgen de Altagracia. Me da miedo, me voy a dormir un ratito. Un par de horitas. Para aguantar, porque esto promete para toda la noche. Sí, señor. ¡Ay, miga! ¡Ay, miga! ¡Ay, miga! Hola, mochilas del Día Media. Bueno, ya estamos de noche. Comienza la verbena. Todavía no prende ninguno de los castillos, pero ya está todo instalado aquí en la plaza de Huamachuco para la verbena de conmemoración de un año más del aniversario de la Virgen de la Altagracia, patrona de Huamachuco. Esta noche promete ser una noche bastante tílica. Ya compramos nuestra pastilla para el hígado. Las chicas están listas. Así que, hoy nos vamos de fiesta. Y los gringos también bailan acá en Huamachuco. ¡Mira, mira, mira, mira! La verdad que la verbena está buena, está tanto como me la esperé todo este tiempo. Así que vamos a ver qué le pasa a la mochilera, que se respeta a todos los amigos del Día Media. Ya saben, 14 de agosto la verbena en Huamachuco, Sierra de Trujillo. Bueno, lastimosamente la cámara de la mochilera, que se respeta, no es tan buena. Pero acá hay una amalgama de colores. Si se suscriben y hacen aportaciones, voy a tener un mejor celular para que se vean los colores. Yo sigo diciendo que mochilera, que se respeta, se vino para Huamachuco. Esto sigue, porque sigue, son las... Los 6.30 recién. ¡Miren! Esto es mucha fiesta, esto es mucho color. Todo esto es por el aniversario de la ciudad de la Virgen de Altagracia. La Virgen de Altagracia, 15 de agosto de todos los años, es una fiesta recontra recomendada. La plaza está completamente llena. Todos los comercios hacen como que una especie de competencia de quién tiene el castillo más alto. Hola mochilas, disculpen la cara, fue la trasnochada. Y después de una verbena de 14 de agosto, previo al día principal, ahora nos encontramos en la Plaza de Armas. Como ven, comenzaron a salir las bandas. A pesar de que anoche hubo mucha algarabía aquí en la Plaza de Armas, hubo muchos castillos. Ahora se encuentra todo perfecto, todo limpio. ¿Por qué? Porque hoy es la procesión, es el día principal de la Virgen de la Altagracia aquí en Huamachuco. Bueno mochilas, hay mucho color, mucha gente ya postada acá frente a la iglesia, a la cantera. Hoy es el día principal de la Virgen de la Altagracia, obviamente la Virgen de la Altagracia va a ser su, va a, va a, está cargada en procesión y toda la gente la está esperando. Hola mochilas, hoy es el día principal de la Virgen de la Altagracia y está saliendo recién la procesión. Vamos a dar la vuelta por toda la Plaza de Armas. Como vemos, todos los feligreses están desde temprano esperando la procesión. Hoy es el día principal, así que vamos a acompañar un poco en su recorrido a la Virgen de la Altagracia, patrona de Huamachuco. Mochilas, este es el momento culminante de esta procesión, cuando ya guardan a la Virgen de la Altagracia nuevamente en su catedral hasta el próximo año. Pero esto no termina, hoy tenemos fiesta de gala, en los siguientes días hay toros, hay gallos, hay festivales, artistas y un montón de cosas. Todavía esto se extiende hasta finales de agosto. Con la guardada de la Virgen de la Altagracia, la mochilera que se respeta, se despide de todos los amigos de Al Día Media, el medio que une a los latinos. ¡Chao! Al Día Media Group Somos Al Día Media, el medio que une a los latinos.